Si somos sinceros yo voy hasta el último lugar En tu lista de pendientes ya no soy tu prioridad Dejas para después todo lo que es conmigo No estás siendo inteligente Dime cómo está eso de dejar para luego lo que es para siempre Si no soy tu prioridad ¿Por qué me tienes esperando un beso? Yo merezco mucho más que eso Hasta parece que disfrutas tanto Verme sufriendo Si no soy tu prioridad ¿Cuál es el caso de que esté contigo? Yo luchando sin ningún sentido Mi corazón ya se cansó de que lo traigas por el piso Si no soy tu prioridad ¿Por qué me tienes esperando un beso? Yo merezco mucho más que eso Hasta parece que disfrutas tanto Verme sufriendo Si no soy tu prioridad Si no soy tu prioridad ¿Cuál es el caso de que esté contigo? Yo luchando sin ningún sentido Mi corazón ya se cansado Mi corazón ya se cansó de que lo traigas por el piso Si no soy tu prioridad Si no soy tu prioridad ¿Por qué me tienes esperando un beso? Yo merezco mucho más que eso Hasta parece que disfrutas tanto Verme sufriendo Si no soy tu prioridad Si no soy tu prioridad ¿Cuál es el caso de que esté contigo? Yo luchando sin ningún sentido Mi corazón ya se cansó de que lo traigas por el piso Nunca fui tu prioridad ¿Cuál es el caso de que esté contigo?